saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren muy bien y hoy les quiero hablar sobre un interesante error en la moneda del 2023 el lincoln set que la gente está encontrando y que tiene su valor en estos errores en el centavo aparece en las iniciales v d b v una letra adicional que es la v o la vez como le digan en su país aunque se ha estado hablando entre los coleccionistas pero muchos desean saber qué buscar y cuánto vale estos raros centavos del 2023 si a usted le gusta estos tipos de vídeo y todavía no se ha suscrito espero que hoy sea un perfecto día para suscribirse y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que somete un nuevo vídeo y no se pierda de tanta información valiosa sobre este tema numismático y bueno existe una controversia sobre estos centavos v d b v del 2023 y esas tres letras con las iniciales son las iniciales del diseñador del centavo lincoln bueno que se llama victor davis brenner cuyas iniciales son v d b y han aparecido en el centavo durante la mayoría de los años desde 1909 y quiero aclarar que estas iniciales v d b se colocaron inicialmente en el lado reverso de la moneda durante algunas semanas en la moneda de 1909 por eso van a haber unas con iniciales y otras sin las iniciales antes de que la reprimenda pública contra las iniciales condujeran a su eliminación prematura y esta es la razón por la que los centavos de 1909 lincoln se en con sus iniciales en el lado reverso tienen valor porque fueron relativamente pocos los que se acuñaron obviamente el valor de cualquier moneda depende de su calidad su grado o condición y obviamente en este caso del centavo lincoln su color desde finales de 1909 hasta 1917 los centavos de lincoln no llevaban las iniciales v d b regresaron en 1918 y se trasladaron a la parte anversa de la moneda debajo de los hombros de abran lincoln hasta donde se sabe los coleccionista no han habido variaciones ni errores importantes relacionados con las iniciales v d b a lo largo de los años eso es hasta ahora hasta el 2023 cuando en los primeros meses del año comenzaron a surgir rumores sobre los centavos del 2023 lincoln sin con la v adicional y había mucho escépticos pero después de que muchos expertos observaron varias monedas con el error extra v y comenzaron a aparecer más de estas monedas en rollos originales del centavo del 2023 pues la evidencia fue concluyente de que era una variedad parece que hay al menos dos tipos de variedades uno que es extra v del 2023 y el otro conocido como centavo fair v del 2023 que muestra la v adicional mucho más a la derecha de la otra variedad v d b que la que se ve en los otros centavos v d d v esas son las dos variedades y hasta el momento no se sabe por qué sucedió esta variedad ni la terminología del nombre de la variedad por lo menos hasta hasta el momento tengo entendido que las compañías que certifican moneda han reconocido la variedad 2023 extra v o sea que ya le pusieron nombre y están autenticando y encapsulando estas monedas obviamente el que desea comprar una moneda con dicho error y quiere irse a la segura es mejor comprar la moneda de que haya sido autenticado y calificado para asegurarse de obtener un centavo de error del 2023 real y no uno que haya sido falsificado o alterado los valores de las de los centavos de la variedad v d b v del 2023 oscilan entre 30 dólares hasta 50 dólares para una moneda típica sin circular sin embargo alguno de los centavos extra v del 2023 más valioso se han vendido por mucho más que eso en los meses posteriores al descubrimiento de este error del centavo algunos ejemplares de esta moneda se llegaron a vender por más de mil dólares así es que si le interesa buscar estas monedas con el error extra v estoy segura que muchos irán a los bancos a conseguir rollo de las monedas del 2023 y realmente es emocionante tratar de localizar estos tipos de errores en las monedas y poder conseguir unas cuantas verdad para su colección y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo espero que le haya gustado esta actualización y si ha sido así pues agradecería un like un dedito arriba y que sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares muchas muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye cuídense mucho